Bienvenidos a una edición más de Tomando el Aperitivo.com desde el Dublin House, nuestra casa, un sitio extraordinario con el cual nos une casi 50 programas. Y hoy está conmigo dos personas del mundo del golf, que luego se quejan ustedes que traigo más a gente de empresa, pues mire, aquí traigo empresas de golf. Y además un jugador profesional, Sebastián García, el chino. ¿Qué tal está el macho? Yo encantado que habías podido venir. Y además se ha venido con un amigo de él y mío, Antonio Carrasco. Y vamos a hablar de golf, ¿no? Eso es. Esto, bueno, además yo lo primero que veo es esto. Tú eres parte de esa empresa, además. Sí, eso es. Master Golf es una empresa que se creó hace tres años. Y nada, un socio de mi club. Empezó con un conocido también, que se llama Fernando Del Amo, que es profesional. Él quería meterse en el mundo del golf, Joaquín. Y empezó con él, con un indoor, tiene otra empresa. Y poco a poco, crearon un indoor. Y a lo largo del tiempo él me conocía desde que yo era chiquitito. Y dijeron, oye, ¿por qué no ayudas a Sebastián? No sé qué, que está jugando al golf, que juega por Europa. Y dice, venga, vamos a sentarnos. El primer año, que fue el año pasado, llegamos a un acuerdo. Me empezó a patrocinar. Y jugué muy bien. Gané el ranking nacional, gané el Campeonato de España, gané dos pruebas del Alftour. Y la verdad es que muy contento. Decidimos llegar a otro tipo de acuerdo. Y nada, y ahora es como mi padre, por así decirlo. Y Ana tu socio, ¿no? Eso es. Pero eso es bueno, otras personas así, ¿no? Sí, la verdad es que es una persona que en su vida ha sufrido mucho por temas familiares. Y ahora, pues, como que tiene conmigo, se ve un poco reflejado como mi padre, y me ayuda un poco en todos los aspectos. Es genial, ¿no? Sí. Para ver a alguien buena persona y que al final te esté ayudando, creo que es muy difícil. Es muy difícil. En esta época en la que vivimos, casi todo el mundo busca algo a cambio. No solo ayudar o disfrutar con este maravilloso mundo que es el golf. Y con él encontré la ayuda que necesitaba y también como una familia. Que, por desgracia, yo con mis padres no tuve mucho apego. Y la verdad es que ahora con él es como mi segundo padre. Pues es genial. Sí, muy bien, la verdad. He hecho muy bien en preguntarte sobre más del golf. He acertado, ¿eh? Sí, sí. A nosotros en Cabanillas nos lleva a la tienda y la verdad es que Joaquín, aparte, bueno, qué decir más que ha dicho Sebastián, que es una grandísima persona. Luego se nota que disfruta mucho con el golf porque es que es pisar un campo de golf y se le ilumina la cara. O sea, yo le he visto desde llevándole los palos hasta en el Open que ahora hemos coincidido. Y el tío la cara la tiene una sonrisa de oreja a oreja y se nota que está disfrutando. Solo con estar ya en el campo y disfruta, disfruta un montón. Muy buena persona porque yo le pregunté con quién hablar y ya te lo he comentado a ti antes de empezar. Y efectivamente, después de lo que acabo de oír, voy a hablar con él aunque solo sea para conocerlo. Sí, sí. Además, es como tú. Él es ingeniero aerolóptico. No, tío. Tiene otro loco. Y aparte, él quería ser médico, pero su padre no le dejó. O sea, bueno, perdón. Él quería ser médico, pero su padre no le dejó, sí, porque quería que fuese ingeniero. Se sacó ingeniería, estuvo trabajando como ingeniero mientras que se sacaba la carrera de enfermero. Y al final trabajó como enfermero y no como ingeniero. ¿Qué edad tiene? Pues sí. Él tiene ahora mismo 56, 57. ¿Cómo me has dicho que se llamaba? Joaquín Vela. Pues lo voy a conocer. Pues seguro. El estudio en Madrid, o sea. Tiene mi edad y yo iba con el grupo, mi grupo de copas no eran los de mi carrera, sino los aerolópticos, así que lo voy a conocer. Pues seguro que sí. Curiosa la vida, ¿eh? Sí. Curiosísimo. Bueno, perdónenme, es que ha salido así, ha sido natural. Pues le voy a llamar, pero ya por cuestión personal, no por cuestión de negocio. Sí, sí, sí. Me ha parecido encantadora la historia que acabáis de contar. Bueno, ¿qué proyectos de futuro tenéis los dos? ¿Qué os espera por delante? Tú has hecho un Open estupendo. Sí. Mi mujer y yo te vimos con una cara de derrota, pero de cansancio, no de juego. Que jugaste muy bien. De enfado, porque podías haber jugado mejor. Eso es. Pero tenías un cansancio encima del último día, que estabas ahí tirado esperando. Sí, hombre. Y tuviste además el buen detalle de levantarte, saludarnos. Oye, somos muy pesados, ¿eh? Qué va, qué va. Estuviste muy educado y te lo agradezco mucho. Gracias a vosotros por lo primero. Bueno, ese día, el último día, empecé a jugar de los primeros porque no tuve buena fortuna en los últimos. El rush final del segundo y el tercer día, el rush final no fue muy bueno. Terminé un poco regular. Y el último día jugué muy bien, pero estaba cansadísimo por achacar todos los días de competición. Y bueno, mi mejor amigo, uno de mis mejores amigos, que es Nacho Elvira, estaba para ganar. Entonces, yo sabía que si me iba a casa, no iba a volver al campo. Entonces, tuve que apechugar, me quedé ahí con la mujer de mi entrenador y con mi suegro. Y no tuve la suerte de tirarme el champón por encima. Pero bueno, yo creo que le va a caer pronto a la aventura. Ha hecho muy buen jornal. Sí, muy buen jugador y muchísima mejor persona. Pues eso, también es un buen proyecto. Te honra mucho lo que estás contando. No te conocía, Antonio me había hablado muy bien de ti, pero tu manera de hablar, ¿verdad? Y de comentar tu entorno profesional no se suele dar. He conocido muchos jugadores de golf y no hablar así. Es que gracias a Dios tenemos un equipo muy fuerte. Gracias a Pepín Rivero, a Eduardo Serrano, tenemos un equipo que nos une. Que no porque tú estés en el Tour vas a ser mejor que uno que esté jugando en el circuito nacional. O uno que juega incluso solo en el circuito de Madrid. No, somos todos iguales. Este pincho va a estar a ensangrar y nadie es mejor que nadie. Entonces eso nos une, nos conocemos desde que somos pequeños. Y lo mejor de todo es que disfrutamos, aunque no estemos compitiendo en alto nivel. A veces cuando entrenamos estamos disfrutando, nos amostamos la comida. Entonces, quieras o no, es una amistad. O sea, cenamos fuera del campo de golf o nuestras novias se van a comprar cosas para las casas. La que era solo es como una pequeña familia. Que después a lo largo del año con tantos viajes se nota. Uy, a este tío. Eso es. Bueno, a Carlos. Uy, a Carlos Antonio. Le conozco desde que tengo 8 años. Sí, por ahí, por ahí. Porque su primo, desde que íbamos a Parvulitos juntos, y cuando yo empecé a jugar al golf, su primo me dijo Ah, pues mi primo juega ahí, tiene un campo de golf que se llama en Cabanillas. Y bueno, hemos vivido muchas aventuras ahí en Cabanillas. Sí, sí, sí. Y bueno, mi primera victoria como profesional en europeo fue en Cabanillas, en el Astur. Y a partir de ahí empecé un poco a despegarla. Gracias aquí al jefe. Le puse el campo para él. No, no, no. No, no. Una María Escola, 18 rotos, 18 experiencias, 18 hoyos y 18 bolas que son grandes futbolistas. Para una materna, es para ti. No, yo lo comenté ya en un programa de la tele, que bueno, que al final pues eso, que lo mejor de todo, la guinda que he del pastel del ALS, porque fue un torneo muy bueno. Sí. Después de, yo la opinión que he tenido de todos los jugadores y que conozco como Sebas, como bueno muchos que jugaron. y bueno, la opinión era muy buena, tanto del campo como que de la organización del torneo había estado bien, y bueno, y entonces ya comenté que al final a mí la guinda del pastel que el Alps Tour que haya organizado en Cabanillas lo ganara para mí fue un orgullo y ya no se podía haber hecho mejor, la organización bien y encima pues eso, compartir la victoria con... Darle las gracias a Antonio por todo lo que hace por los profesionales, que cada vez que voy a su club es un halago, no deja jugar el campo siempre está en unas condiciones inmaculadas y quieras o no se agradece, porque es un campo que recibe muchas salidas a lo largo del año y es difícil mantener un campo como lo mantiene Vamos a hablar más de eso, pero ahora, tras una pequeña parada que me están haciendo así, me tengo que parar más se ha visto, pues como está allí la regidora, pues entonces se ve y también recordar que necesitáis que el Unil House es un sitio estupendo pero también tenemos un programa en la carrera donde tú has estado, espero que vengas algún día y que te va a gustar con dos frikis de golf, un maestro de golf y luego un friki que es Chicho que tú lo conoces no sé si lo llegases a conocer Personalmente no le hemos compartido programas a Octavio sí, pero a este chuto todavía no y os veo, te va a gustar volvemos ya, ya mismo Escuchas Coaching Golf Radio Del fútbol al balonmano De la natación al tenis Del karate a la gimnasia rítmica En Guadalajara el deporte se vive con pasión Todos los colores Todos los deportes Toda la afición Guadalajara Ciudad Europea del Deporte 2018 Disfrútala Ayuntamiento de Guadalajara Próxima cita Copa del Mundo de Gimnasia Rítmica Del 4 al 6 de mayo en el Multiusos Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida Entonces necesitas a Coaching Golf Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es Cabanillas Golf 18 hoyos 18 retos 18 experiencias Un campo divertido, entretenido y cuidado Situado en la zona centro de España a 25 minutos de Madrid Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua Los 9 siguientes todo un reto para el jugador Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver Todo completado con una magnífica academia de golf Un estupendo pitch and pot Un entretenido campo de fútbol Y una atractiva restauración Te esperamos www.cabanillasgolf.es Cabanillas del campo Guadalajara, España Centuri 21 Antilla Tu inmobiliaria Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia Un equipo especializado te está esperando Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por email antilla.centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita Estaremos encantados de atenderte Century 21 Antilla Creamos hogares Escuchas Coaching Golf Radio Coaching Golf Radio Ya estamos aquí Estamos hablando que ya ha desaparecido la maldición bíblica de los 200 y pico días que hemos tenido de frío y sobre todo de lluvia ¿Verdad? Lluvia Y que ya podemos jugar al golf Podemos jugar al golf Evidentemente en Cabanillas Golf Pero yo les tengo que recordar una cosa Ya, esta semana empieza un programa nuevo Que verán la semana siguiente Que es en el Hotel Guadalpín Manus Cinco estrellas, Juan Luz Que horror Me tengo que ir a Marbella Jugar al golf en uno de los mejores campos que hay en la zona Grabárselo a ustedes Llevarme a mi familia que está comiendo allí Llevar a gente como Pepe Domingo Castaño Iñaki Cano Valentín Requena Alberto Díaz Director de Infinity ¿A quién me estoy dejando? A Jorge Almenteros A mi hermano Me estaba dejando A Jorge Almenteros Lo van a disfrutar Estoy seguro que los van a disfrutar Pero si quieren disfrutar Y mucho También tienen una Una posibilidad Si queréis una propiedad En cualquier sitio de España En cualquier sitio de España Centro y 21 Centro y 21 Nos va a dar ese servicio en cualquier sitio Pero específicamente Centro y 21 Antilla Con dos oficinas en Madrid Os va a encontrar lo que queráis Aquí en Madrid En Marbella Que también están En Barcelona Y luego Centro y 21 Dunas En las Palmas de Gran Canaria Y después de estos mensajes Imprescindibles Para nuestra supervivencia Comentarme ¿Cómo vais con los temas Que tenéis por delante? Tú Los eventos que tienes ahora Tienes que estar forrados Sí Bueno Ahora La verdad es que ahora Bueno Pues como has nombrado antes Pues ya Deseando que llegase ya este buen tiempo Que se pasara un poco la lluvia y el río Sí La verdad es que sí Hombre Ahora Sí que es verdad Que el campo también lo agradece Porque Hoy por ejemplo Los lagos Están llenos Se comenta La ría del once No ha tenido agua Desde hace muchos años Hay socios que me han dicho Yo no he visto nunca agua por aquí Pues ahora corre el agua Y está llena Pues eso también También es una alegría Y bueno Y ya esperando Pues toda la temporada De torneos que tenemos por delante Empezamos ya Este fin de semana Bueno ya hemos tenido algunos Del club Hemos tenido algunos comercial Pero este fin de semana Tenemos el World Amateur Championship Que es un viaje a Malasia La final Y bueno Es una liguilla Y es uno de los campos Que está incluido Dentro del circuito Es buen torneo Hay buenos premios Hay sorteo Hay drive más largo Hay approach O sea es un completo Y a partir de ahí Pues ya todos los fines de semana Yo ya no sé jugar mucho tiempo Pero veía un vídeo De Pablo del Broso Que está con vosotros En la escuela En la escuela De Elenita Que es una muy buena jugadora Y se veía verde el campo Se veía espectacular Lo bonito que estaba Y a mí me daba envidia Lo pasé me parece que cinco veces No es que tuviera interés Que es muy bueno El swing de Elenita Solo me fijaba En lo verde que está el campo Y lo bien que está Sí, hombre Este año Hemos tenido que retrasar Dos semanas Que por eso se nota un poco También la preparación Para la primavera del campo Porque dado que Las temperaturas Que por la noche Todavía no han llegado A coger la temperatura ideal Para que la hierba aguante Para que Sobre todo Para que empiece A haber más cantidad De planta Para así decirlo Porque en invierno Lo que se para es la planta La raíz sigue abajo Sigue fuerte Y luego ya Cuando empieza a germinar Ahora en esta primavera Pues es cuando hay que Pues hay que tener Lo que pasa es que Los abonos Las semillas Y todo esto Que se preparan Para la primavera Para rellenar Todos estos huecos Que se quedan en el invierno Un poquito más secos Para que haya Mucha cantidad de planta Y que esté lo más tupido posible Tanto las calles Los grines Como el RAF Pues al final Esos tratamientos Este año Los hemos tenido que retrasar Dos semanas O sea que ahora Lo que el año pasado Ya estaba en su top El campo Ahora le quedan cinco días Para terminar ese proceso De germinación Y de llenado de los huecos Y en cinco días Ya está Ya está el campo top Hasta Ya toda la temporada En agosto Sufre un poquito más Porque nosotros aquí Tenemos un verano muy duro Pero luego Una vez que ya otra vez Vuelven a bajar las temperaturas En septiembre Otra vez En agosto Yo que soy un friki Me gusta de agosto Además por la tarde Agosto por la tarde Agosto por la primera hora De la mañana A última hora de la tarde A última hora de la tarde A mí me gusta siempre mucho también Porque como está cayendo el sol El campo está lleno de luces Y sombras Y hay golpes muy bonitos Y hay vistas muy chulas Más de por la tarde También verdad Sí, sí Yo lo prefiero Rindo más además Por la tarde Oye Contadme más cosas Que yo estoy tomando un ritmo Nos he traído aquí Para hacer el programa A vosotros Bueno pues nada Pues eso un poco Que ya está el campo preparado Para afrontar esta temporada Y que nada Como siempre Que vengáis cuando queráis Tenemos torneos Podéis mirar ahora Pues también tenemos Entre semana Empezamos a hacer La Race to Mauricio Que está dentro del circuito Corporate Y son siete pruebas Es de sábado a sábado Y bueno Tienes que jugar Todas las que puedas Pero te van a contar Los tres mejores resultados Ve ahí Una final Que normalmente El año pasado Bueno todos los años Se ha hecho en Valdecañas En la isla Y este año creo que también Que la final es allí Y bueno Y en esa final Pues luego Ganas un viaje Al ir a Mauricio Que el año pasado Ganó El socio que iba De Cabanillas Ah sí Ganó Ganó Mención a luego Es que no me acuerdo Ya te lo diré Te lo diré Me lo dejo apuntar Y te lo diré Ahora Y si me acuerdo A lo largo Es que hay tantos Ganan tantos Y al final Tenemos tantos Cabanillas Como de ser grandes jugadores Pero sí, sí Además que tenemos La noticia y todo Ya te la mandaré Para que la compartas Claro que sí Y ya verás Y es verdad Es verdad Oye, ¿hacia dónde vas tú En las próximas semanas? Bueno pues Tengo ahora Diez semanas ya Prácticamente sin parón Porque estuve Por ejemplo Estas semanas He estado en un caso tranquilo Por una operación de mi madre La operaron de cáncer de tumor Y bueno La verdad es que Ha salido todo espectacular Fue justo la semana del Open Entonces Por eso estaba también Un poquillo Casi de esto Estaba muy cansado Y bueno Todo ha salido espectacular Y ahora ya La tengo en casa Dando Por una marga a los pepinos Como dicen Bueno pues eso es lo mejor Eso es lo mejor Y nada Y muy bien Entonces Genial Ya marcho ahora La semana que viene El mismo lunes Marcho a Izki Que juego un challenge en Izki Sí, nos lo has contado Antes de empezar Eso es Termino el domingo Descanso una semana O no lo sé todavía Pero en principio Hoy va a ser semana de descanso Depende como venga jugando Si vengo jugando bien Yo creo que la semana siguiente Jugaría en Portugal Y si no Sería semana de descanso Después Suiza Austria República Checa Alemania Francia Italia Noruega Y ahí terminaríamos No, no Todo es Europea en challenge Tour Y nada Yo el Alps Nunca lo he jugado Lo jugué Solo lo jugué Aquí Después Una temporada entera En el Alps Tour Nunca he llegado a jugar Jugué torneos sueltos Solo el primer año Profesional Y además Los torneos que jugué Fueron poquitos Porque me invitaron A jugar un par de torneos Del challenge Y con tres torneos Me saqué la carta Del challenge Y ya me quedé En el challenge Mucho mejor Si, mucho mejor La verdad Es una división De mucho más nivel Y tienes más posibilidades De saltar Eso es A mi siempre me ha dado Un poco de pena Porque el challenge tour Es como si jugaras El European Tour Pero No tienes La capacidad Monetaria Que tienen algunos eventos Porque no llegas A los torneos Yo muchas veces He ido en el puesto 43 del ranking Y a mitad de temporada He tenido que dejar De jugar Porque son viajes A China Viajes a Dubai Viajes a A Noruega Finlandia Y quieras o no Si no tienes Te gastas casi 45.000 50.000 euros Y el que aguanta La tarjeta En el challenge Son 25.000 Entonces Si hacen una temporada Completa Si vas bien En torno al puesto 35 Recuperas Lo invertido Salvo que hagas Un buen puesto Muy gordo Y después Empieces Poco y poco Pero pasar corte No es lo mismo Que en un euro Es difícil Si has ganado 5.700 euros Yo parece que no Conozco las cifras Pero si Estas en el 950 980 del mundo No te sé Seguro que lo sabes Tú mejor que yo Yo si lo he visto Lo vi hace dos semanas No Después justo del open Lo estuve viendo Creo que estabas No 953 54 Ni edad Lo sabes tú Seguro mejor que yo Y en progresión Que yo creo que es lo importante Si A ver ahora Espero que en estos Challenge que juego Estoy jugando muy bien La cabeza la tengo en su sitio He pegado un gran cambio Emocionalmente Hacia el mundo que me rodea Y sobre todo Hacia mi golf Y yo creo que el tiempo hablará Si sigo con esta técnica de trabajo Y con esta paciente Yo creo que Podré llegar A estar en donde quiero estar Vamos a seguir hablando Si os parece bien Pero tengo que mencionar Alguien de Guadalajara Que se me ha olvidado Que es un desastre Para la comunidad Ciudad Europea del Deporte 2018 Reunión en septiembre De la Federación Española de Golf Aquí En Guadalajara Señor Hacemos Se llama Los mandamases Y es bueno Pues todas las directivas Y las directivas de campos De federaciones De todas las territoriales Que vienen Y pasan todo el fin de semana Juegan en los dos campos Y nada Y están por aquí toda la semana Y tienen excursiones preparadas Tienen excursiones de turismo Y Hablemos de ello Ya me he pasado Tres pueblos O cuatro minutos Y luego volvemos Volvemos ya mismo Escuchas Coaching Golf Radio Juego Interior Es un método de coaching Que da lugar A un muy profundo proceso De desarrollo personal Que rescata Los recursos latentes Del cliente Para despojarle De hábitos no rentables Y crear nuevas competencias Como directivo Persona Deportista Empresario O ambos Con las sesiones de coaching De juego interior Nuestros clientes Consiguen alcanzar Sus objetivos Metas y sueños E incluso superarlos Ampliamente Trabajamos con Empresas Ejecutivos Empresarios Club y escuelas deportivas Coaching ejecutivo Empresarial Deportivo y personal De extraordinarios resultados Para más información Juego Guión Interior Punto Es Nunca te acuestes Sin un sueño Ni te levantes Sin una esperanza El bestseller De Mariano Ángel Puerta Un libro En el que encontrará Una manera Para atreverse A perseguir Los imposibles Haciéndolos realidad Así como una inspiración Para que usted También encuentre La suya propia Disponible en papel e ebook Español e inglés A la venta en todas Las librerías digitales Amazon, Google Play iTunes El corte inglés Y en la tienda De Coaching Golf www.coaching-golf.es Necesita desarrollar Su idea de negocio Aumentar sus ventas Internacionalizarse Exportar Puma 4 es la solución Somos una consultoría De alcance global Con sedes en España Y Colombia Nuestro equipo experto Con más de 20 años De experiencia Hará de su proyecto Una realidad Para más información Y contacto Puma4.com El 4 con número Del fútbol Al balonmano De la natación Al tenis Del karate A la gimnasia rítmica En Guadalajara El deporte Se vive con pasión Todos los colores Todos los deportes Toda la afición Guadalajara Ciudad Europea Del Deporte 2018 Disfrútala Ayuntamiento Ayuntamiento De Guadalajara Próxima cita Copa del Mundo De gimnasia rítmica Del 4 al 6 de mayo En el Multiusos Escuchas Coaching Golf Radio Coaching Golf Radio Yo sé cuánto tengo una empresa Tengo una empresa Fíjate Se llama Coaching Golf Como la radio Igual Y como la televisión Y nos dedicamos Al coaching Para golfistas Para ejecutivos Jugando al golf Para cualquier tipo De persona Que quiera hacerlo Jugando al golf Pero no necesariamente Deportivo Deportivo también Pero no necesariamente Deportivo Y si usted No quiere hacerlo Jugando al golf Tenemos una segunda marca Aunque somos los mismos Pero con un proyecto Completamente distinto Para usted Que se llama Juego Interior Una marca también propia Y registrada Y yo se me ha vuelto a olvidar Y mire que lo acabo de ver Hay un artículo Muy bueno No es porque sea mí Es que me ha gustado Que se llama Se me ha olvidado Lo voy a mirar Mire usted Mire usted Lo voy a mirar Porque lo acabo de mirar Y se me ha olvidado La gran y felicísima armada Merece ser Leído por ustedes Yo creo que les va a gustar En soygolfista.com.co En Colombia De hecho esto Estábamos hablando Del ayuntamiento De Guadalajara Hablando de la De la cantidad De eventos Que va a haber aquí Del tema De federativo Que se va a jugar En los dos campos Toda Toda La cúpula directiva De la federación De los campos ¿Los profesionales Van a jugar también? No Los profesionales no Es simplemente Voy a activar Solo los directivos Y es una Es una Excursión Convivencia O lo podemos llamar Como Como queráis Porque al final Hay actividades Marcadas Tanto torneos de golf Como luego turismo Por la ciudad Por los pueblos Visitarán también Creo que Sigüenza Bueno Ahora mismo Se está cerrando Un poco el programa Pero sí Las actividades Van por ahí Hablábamos también Por cierto Se presentó hace unos días El tour Porque el torneo de profesionales De Saberiano Ballesteros Chiquitrillo Nos va a venir a hablar De ello En unos días Espero Con David Pastor Que me ha dicho Que venía con David Pastor ¿Tú vas a jugar Ese torneo O siempre y cuando puedas? Sí Siempre y cuando pueda mi calendario Evidentemente Lo haré Porque el año pasado Gané el circuito nacional Y me encantaría Seguir apoyando El golf español Porque de ahí Es donde salen jugadores O sea Salen jugadores buenos Que llegan A European Tour Y que después Son los que los niños Ven por la televisión Gonzalo Fernández Castaño Jugó el circuito nacional Eduardo de la Riva Jugó el circuito nacional Alejandro Bañizare Jugó el circuito nacional Álvaro Quiroz Jugó el circuito nacional Son grandes hombres Que han ganado muchas veces En European Tour Que salieron de ahí Los primeros torneos Que ganaron Los ganaron Allí En el circuito nacional Lamentablemente Los años que hemos vivido De la crisis No han venido bien A este maravilloso mundo De golf Y no se han podido Realizar los torneos Que se esperaban El año pasado Gracias a la PGA Y a la Federación Española de Golf Y por supuesto A Gambito Son los que han hecho Posible Que tengamos Un buen circuito Que el año pasado Se vio reflejado Tanto en los números De las escuelas De la European Tour Que hubo más gente Con opciones De llegar A la European Tour Intentándolo Efectivamente También has jugado El circuito de Madrid Que es otro de los circuitos Otro circuito Que vamos Que somos la envidia De todas las comunidades De España Porque tenemos Un sólido circuito De casi 21 pruebas Si no quiero equivocarme Contando la final Y la verdad Es que Hay que darle las gracias Tanto a todos los directivos De la Federación de Golf De Madrid Como a Carlos Del Corral Que es el que Mira mucho Sobre los profesionales De golf Claro Es un gran jugador Que compartía Tiempo Con Fernández Castaño Con Sergio García Y con Rafa Vera Que es el gran olvidado Por cierto Pero que también Ha ganado Ahora El fin de semana pasado Ha ganado El campeonato ganado La verdad María García Me mandó la nota de prensa Efectivamente Si, si, si Es un gran jugador Y también Una magnífica persona A mi me ha ayudado mucho Desde que me hice profesional Y de Amoré también Siempre ha intentado Lo mejor para mi Y siempre que me ve Decaído Cualquier cosa Me manda un mensaje O me llama Y se agradece Tus palabras Porque él jugó El European Tour Y el Challenge Tour Y al final Tomó la decisión De formar una familia Que tiene tres hijos preciosos Y la verdad Es que Cuanto pesa eso De verdad Bueno Depende como Tú seas La verdad Pero Sobre todo Es que España Tira mucho O sea Ya no Ya no las familias España Tira mucho Y es un buen sitio Como para vivir Y la verdad Que te vas dos semanas Y a la mínima Ya estás queriendo comer Tu jamoncito O tu pavada O Esto por ahí fuera No se tiene No No se tiene También los temas de seguridad A mi me ha tocado viajar Con muchas partes del mundo También En los áreas de hogar Y como aquí No se vive mucho No, no Estoy contigo No lo creo Bueno O sea La seguridad La La seguridad social Que tenemos De hospitales No lo tiene O sea Nada Como es la envidia Para mi A lo mejor Cualquier persona Que me esté Escuchando Y estas palabras Está diciéndome Pero vamos Para mi Yo Deberíamos dar Totalmente la envidia A cualquier parte del mundo Sí, sí Dejen Oye Ya me has contado Las partes del mundo Tú me has contado Los torneos Ya he visto Como lo he lanzado Ya son más de 500 programas Uno va cogiendo soltura De todo esto A mi Me ha atacado Una pregunta A la cabeza ¿Jugáis juntos Vosotros dos? ¿Cuánto le das de ventaja? Pues la verdad La verdad La verdad La verdad Es que Sebas Tanto Sebas Como yo Somos de la vieja escuela Y Golpes no nos damos Golpes no nos damos No le gano Palmo siempre Palmo siempre También hay que decirlo Pero Sí, que juega muy bien O sea Sí, todo Guardar Sí, respetando las distancias Pero bueno Y no, no No me da golpes Nunca me ha dado Y no me los dará Además que yo El día que le gane Tiene que ser Si llego a ganarle algún día Tiene que ser así Para luego poder decirle Te he ganado Porque lo del handicap no Pero que sí Porque me estoy acostumbrando A llevar a ir sin cartera Pues déjate El tío presumirá Durante años Siempre te lo recordará Ojalá Lo magnificará Lo hará más grande todavía Perfecto Acuérdate de aquel golpe Que hice hoy en uno Pero si no hiciste ninguno No, pues da igual Yo hice hoy en uno Da igual Es como los pescadores Los jugadores de golf Siempre lo hacemos más grande todavía Todo lo que hacemos Pero vamos Yo desde aquí también Lo digo a ti Mariano Cualquiera que se busque Una buena pareja También se la echamos Jugamos de compañeros Y al que quiera Eso es Al que quiera A mí también me lo ha dicho Podemos hacerlo Podemos hacerlo Bueno Lo tendremos muy presente Y muy en cuenta No, yo tengo que volver a jugar Estoy hasta las narices De lo que hace más que trabajar Y ahora hace buen tiempo Y lo quiero aprovechar Ya, ya, ya te llamaré Ya te llamaré Y disfrutaré En un club Que sabes que soy socio Que evidentemente Y que casi no he ido Este año Este año A ti me estoy cogiendo Un revoque espantoso Porque no puedo ir a jugar al golf Pero bueno Es lo que es Oye Aparte de mencionar Que si queréis Cualquier cosa De redes sociales Hay una empresa Que os lo va a dar Que se llama Mi negocio web Y que también Os puede crear Una página web Perfecta Maravillosa Dentro del mundo del golf De la restauración De la hotelería Y de lo que queráis Porque tiene muchísima experiencia Ya te veo Regidora Pero aparte de eso Lo que quería mencionar Es Que me gustaría Hablar en la última parte Del programa De algo completamente distinto No de golf ¿Os atrevís a hablar Algo que no sea golf En la última parte Del programa? Sí, ¿por qué no? No, no, no Política no Esto no va a entrar Pues volvemos ahora mismo Y seguimos hablando de ello Cuídense Chao, chao Coaching Golf Radio ¿Necesita conocer Los montes Para la conservación De fuentes hídricas Los cultivos De cualquier producto La situación De cualquier especie Significativa? El Departamento De Sistemas De Información Geográfico De Puma 4 Cubre esa necesidad Elaboramos apps online Ya sea para Incrustar en webs existentes O diseñaremos Y realizaremos La web y app Para su organización Permitiendo así Distribuir en mapas O planos Las variables necesitadas Cultivos Carreteras Inmuebles Bosques Especies Y usuarios Para más información Y contacto www.puma4.com El 4 con número ¿Desbordado por los nuevos retos Que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar Tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar Tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales No te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas A Coaching Golf Somos una empresa De coaching Especializados en Mejorar el rendimiento De las personas Para que alcancen Sus sueños Profesionales Personales Y deportivos Mientras que juegan al golf Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es O en www.coaching-golf.es Juegointerior Juegointerior es un método Ejecutivos Empresarios Unas cosas Carmen ya te contaré No te preocupes A ver, contadme ¿Cómo lleváis el tema familiar? Tú viajas mucho Tú también pero menos Yo menos ¿Cómo lleváis esos temas? Es muy difícil Conviviar la familia La pareja Y con el golf Y con el golf También Pero bueno Pero bueno Cada vez menos Yo la verdad es que Como os he comentado antes Tengo suerte con Carmen Porque le gusta Está empezando a jugar Y le gusta Acompañarme cuando viene Y bueno Y le gusta Hemos ido ya Fuimos a ver el máster De Andalucía Hemos ido al Open Y le gusta Le gusta estar por el campo Le gusta pasear Y ya Le empieza a gustar por la tele Cada vez más O sea ya tienes A Jordan Speed Por ejemplo Yo es como le digo Tu novio americano Porque le sigue en el Facebook Sí, sí, sí Ya le tiene ahí fichado Y siempre quiere que gane él Además Y digo O sea que ya tiene Ya es hasta fan O sea que Yo por ahí Tengo suerte Tengo suerte Aguantando Más tiempo Decías en un torneo Que te acompaña Sí Me ha aguantado de todo Huracanes, lluvia De todo Y aguantado Y aún así Los días sufridos Cuando hemos acabado Me ha dicho Que se lo ha pasado bien Y o sea que Ya te digo Que como es de verdad Porque No, no De verdad De verdad Te lo hice de verdad Si me tiene que decir Que no vuelve Me lo dije también Así de claro Bueno y tú Estás Me decías Casar con una profesional Sí Se llama Ana Fernández Diego Ella ahora Lleva como Ocho meses De profesional Y nada Se está dedicando A la enseñanza Y bueno Pues compartir mi vida Con ella Pues lo mismo Que ha dicho Antonio Es una suerte Que entienda En mi caso En mi trabajo Porque viajo mucho Y decirle a una persona Que te marches A lo mejor un mes y medio O dos Claro, claro Es duro Y al contrario Ella lo entiende Le gusta No le gusta verme Le gusta verme Y no le gusta verme Porque lo pasa muy mal Claro Claro Porque sabe todo el trabajo Que está detrás Y muchas veces Un trabajo no es suficiente Y quieras o no Le cuesta Le cuesta Entonces Referente a ella Es un placer Estar con ella Dentro del campo de gol Porque nos divertimos mucho Nos apostamos Las comidas O limpiar la casa O otras cosas Y la verdad es que es muy divertido Porque ahora compartimos muchas más cosas que antes Antes compartíamos mucho Porque ella casi Todos los deportes que yo hago Esquí Esquí Skate O montar en motocross Todas las cosas que yo hago La he convencido Y las ha hecho Y bueno Yo también he hecho muchas cosas Esto de Ella tiene un máster en paisajismo Me ha tocado recorrerme Todos los viveros de Madrid Así Todo Es curioso la vida de pareja Sí Verlos Ella sabe Es Le apasiona el mundo del Gonzal O sea que me he visto como Seis o siete veces La exposición de Felipe González El presidente del Gonzal O sea que quieras o no He visto muchas cosas Sobre todo de paisajismo Y ahora bueno Estaba intentando hacer ella Un máster de De Green Keepers Porque hizo El máster de paisajismo Como te comentaba Y le encantó Entonces está ahí Que no sabría hacer Ella es ingeniera Sí Ella es ingeniera Es ingeniera de la edificación Que no tiene nada que ver No tiene nada que ver Pero bueno Todo Todo al final Ingeniera de edificación Construcciones de campos de gol Al final un poquito Un poco siempre toca Siempre toca Siempre toca Hay un habitual De estos programas Que por cierto llega El martes Que no sé si nos dará tiempo Para un programa Que es Agustín Pichar Un mexicano Que es el único Que tiene latinoamericano Y arquitecto Que tiene el máster De edificación De campos de gol De Escocia Que es muy complicado ¿Sí? Sí, sí Esa era tu chica Hay un máster ahí Muy, muy bueno Tengo una compañía Se llama Diana Diana Que es la novia De un profesional Bueno, la mujer ya De Miguel Molina Que hizo ese máster Lo hizo en San Andreas Estuvo tres años Y nada Ahora está aquí Y es una de las que hizo El Open De España Que dar las gracias A todos los equipes Porque hicieron un trabajo Por poco tiempo Muy gorda Estaba extraordinario Estamos en tiempo Salvo que me tengáis Que contar algo más Que nos hayamos dejado Nada, pues como En cuanto termine la reunión Que tiene que hacer Y que me va a tocar Con un bocata Le voy a calentar El papel Yo creo que sí Yo creo que es lo mejor Que os podéis hacer Seguramente sí Y apostad lo que sea Y luego lo brindáis por mí Que yo no puedo Sebastián La verdad que ha sido un placer Antonio, que te voy a decir Muchas gracias por siempre Un verdadero placer Señoras, señores Estos señores vuelven Cuando quieran Y además pronto Yo mañana Cuídense Chao, chao Cabanillas Golf 18 hoyos 18 retos 18 experiencias Un campo divertido Entretenido y cuidado Situado en la zona centro de España A 25 minutos de Madrid Los nueve primeros hoyos De calles anchas Con significativos obstáculos de agua Los nueve siguientes Todo un reto para el jugador Una jornada que le hará disfrutar Tanto de la experiencia Que estará deseando volver Todo completado con una magnífica academia de golf Un estupendo pitch and pot Un entretenido campo de fútbol Y una atractiva restauración Te esperamos www.cabanillasgolf.es Cabanillas del campo Guadalajara España Del fútbol al balonmano De la natación al tenis Del karate a la gimnasia rítmica En Guadalajara el deporte se vive con pasión Todos los colores Todos los deportes Toda la afición Guadalajara Ciudad Europea del Deporte 2018 Disfrútala Ayuntamiento de Guadalajara Próxima cita Copa del Mundo de Gimnasia Rítmica Del 4 al 6 de mayo en el Multiusos Desbordado por los nuevos retos Que has de asumir en tu empresa Dudando de cómo arrancar Tu nuevo proyecto profesional Deseoso de mejorar Tu rendimiento deportivo Ciertos conflictos personales No te dejan disfrutar de la vida Entonces necesitas a Coaching Golf Somos una empresa de coaching Especializados en mejorar El rendimiento de las personas Para que alcancen sus sueños Profesionales Personales Y deportivos Mientras que juegan al golf Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es O en www.coaching-golf.es Century 21 Antilla Tu inmobiliaria Perteneciente a la mayor red mundial De franquicias inmobiliarias Se pone a tu disposición En nuestras oficinas de Madrid Capital Para atender las necesidades Que te puedan surgir A la hora de comprar Vender o alquilar Un inmueble Con la mayor profesionalidad Honestidad Cercanía Y transparencia Un equipo especializado Te está esperando Contacta con nosotros A través del 91-826-1816 O por email Antilla Arroba Centuri21.es Concierta una cita Totalmente gratuita Estaremos encantados De atenderte Centuri21 Antilla Creamos hogares Juego interior Es un método de coaching Que da lugar A un muy profundo Proceso de desarrollo personal Que rescata Los recursos latentes Del cliente Para despojarle De hábitos no rentables Y crear nuevas competencias Como directivo Persona Deportista Empresario O ambos Con las sesiones de coaching De juego interior Nuestros clientes Consiguen alcanzar Sus objetivos Metas y sueños E incluso superarlos Ampliamente Trabajamos con Empresas Ejecutivos Empresarios Club y escuelas deportivas Coaching ejecutivo Empresarial Deportivo y personal De extraordinarios resultados Para más información Juego-interior.es Señor Usted odia Las colillas De cigarrillos Tiradas En el fairway Disfruta El hoyo Uno Al amanecer Madruga Feliz Para jugar Odia Que no le den Paso Los del Forzone Lento De adelante Le gusta La elegancia Del golf Le tiene Pánico A un cambio En el grip Oye A la loca De la mente Queremos enviarle Soy Golfista La revista Digital mensual Que le llega A todos Los golfistas Promedio A sus pantallas Tenemos Handicap 15 Lo entendemos Sabemos De sus problemas Y necesidades Léanos Consultenos Pase un buen rato De golf Con nosotros Tenemos noticias Novedades mundiales Videos Descripciones Consejos Básicos Consejos Claros ¿Quieres saber Más? Busque Soy Golfista Punto Com Punto Co www.soygolfista Punto Com Punto Co O mándenos Su correo Y le llegará O búsquela En redes sociales Le va a gustar